Hola amigos de YouTube, soy Este41 y en este video les mostraré la evolución de Microsoft Office. Esta suite ofimática es conocida históricamente y se considera hoy en día la más utilizada. Sin embargo, para poder llegar a eso tuvo que pasar por algunas etapas. A continuación analizaremos sus distintas versiones y cómo han ido cambiando los programas de Office con el paso del tiempo. A fines de los años 80, Microsoft tuvo en mente crear un conjunto de aplicaciones las cuales contengan algunos programas para la oficina. Fue así como en 1989 se empieza a comercializar la primera versión de Microsoft Office. En sus inicios Office era tan solo el nombre comercial de un conjunto de aplicaciones sobre las cuales eran Word, Excel y PowerPoint, que se distribuían y se instalaban por separado. También en un principio fue lanzado solo para Mac, sin embargo al poco tiempo llegó a Windows. Luego de unos años, se lanzó la versión 3.0 en 1992. Esta versión se destaca por agrupar los programas de Office en un paquete único, lo cual lo convierte en una suite ofimática. Otras novedades son la incorporación de un cliente de mensajería por internet llamado Microsoft Mail. Tengamos en cuenta que en esa época, los que predominaban el mercado eran Word Perfect para el procesador de textos y Lotus 1-2-3 para las hojas de cálculo. Sin embargo, Office fue bastante innovador y logró que en pocos años de lanzamiento superara a sus competidores y se coronara como la opción más usada en todo el mundo. En 1994 se lanzó la versión 4 de Office. Incorporaba algunos programas nuevos como por ejemplo la barra de herramientas de Office. En ediciones más recientes se incorporaba Microsoft Access por primera vez. En 1995 y coincidiendo con el lanzamiento de Windows 95, se lanza al mercado Office 95. Fue la primer versión en estar hecha enteramente en arquitectura de 32 bits, lo cual la hace incompatible con las versiones de Windows 3.X. La misma se distribuía en dos ediciones, una estándar y otra profesional. Con respecto a sus aplicaciones, sus novedades eran ScheduleMass, el cual era un gestor de tareas, Binder, también llamado cuaderno de Microsoft, y Bookshelf, esta última exclusiva para versión de CD. Otras mejoras menores estuvieron enfocadas en la integración con las herramientas de correo electrónico en distintos programas de la suite. Tan solo un año después, se lanzaría su sucesor, Office 97. Esta versión constató de novedades muy importantes como por ejemplo la inclusión del famoso y controvertido ayudante de Office junto a Clipo, o la incorporación de Microsoft Outlook. También se estrenó Front Pace, sin embargo este se vendía por separado. En materia de estética tuvo algunos cambios en el diseño de las aplicaciones, así como también algunas reestructuras como por ejemplo la barra de dibujo. Fue la última versión en comercializarse en disquetes, para que te hagas una idea, había que usar 46 de ellos para poder instalarlo usando dicho método. La siguiente versión en salir al mercado es Microsoft Office 2000. Trae consigo algunas mejoras en la creación de documentos en HTML así como una mayor integridad con las herramientas de correo electrónico y de publicación web. Otros cambios se dieron en los ayudantes de Office los cuales se renovaron y en materia de diseño, cambiando los iconos de los programas. Luego llegó Office XP, conocido también como Office 2002. Trae varias mejoras en materia de estética, como por ejemplo un leve rediseño que se puede notar al pasar el cursor por los elementos de la interfaz, aparte de un nuevo panel integrado para distintas actividades. También introduce el modo seguro para iniciar las aplicaciones en caso de que alguna no se pueda iniciar correctamente o algún complemento se encuentre roto. Y ya que hablamos de modo seguro, esta versión permite reconocer y reparar archivos dañados, además de poder recuperar documentos en caso de que un programa se cierre inesperadamente. Fue la última versión compatible con Windows 98 y Windows Millenium. La siguiente versión en llegar fue Office 2003. Nuevamente se volvió a modificar la apariencia de sus aplicaciones, el cual imitaba la de Windows XP dependiendo el estilo visual que se le aplicara. Como si fuera poco, se actualizó el diseño de los iconos de las herramientas, que ya de por sí llevaban mucho tiempo sin tener un lavado de cara. Aparte de eso, se cambió el logo de la suite. Con respecto a las aplicaciones, la que sin duda tuvo novedades importantes fue Outlook, en la cual se ha introducido un filtro anti-spam bastante potente. La posibilidad de poder administrar varias cuentas a la vez y otras mejoras como carpetas de búsqueda y colores para etiquetar mensajes. Para finalizar, introdujo OneNote e Infopatch, además del conocido Picture Manager. Luego de Office 2003 comenzarían varios años de espera entre una versión y otra. Es que la próxima versión iba a traer consigo un cambio radical que modificaría toda la estructura que siempre tuvieron los programas de esta suite ofimática. Estoy hablando nada más y nada menos que Office 2007. Esta versión reemplaza el estilo tradicional de las barras de menús y botones por una interfaz con pestañas y elementos, nominada Ribbon. Ese fue sin lugar a dudas el punto más importante que hubo, aunque algunas aplicaciones todavía usaban la interfaz tradicional, como Picture Manager, OneNote o Autoproject. Otra novedad importante es que actualiza el formato de archivo de varias de sus aplicaciones. Para distinguirlo se le agregaron una X a cada formato nuevo. Por último introdujo las aplicaciones Groovy e AirPoint. En 2010, se lanza Office 2010. La interfaz Ribbon recibe algunas mejoras, como por ejemplo el botón de Office que es reemplazado por la pestaña Archivo. Ya de por sí el resto de aplicaciones se incorporan a dicha interfaz la cual no habían implementado en la versión anterior. También han aplicado varias mejoras en lo que a herramientas artísticas se refiere. Por ejemplo, los efectos, los estilos de texto como WordArt, las correcciones de imágenes como el brillo o el contraste, e incluso una opción que permite quitar el fondo de una imagen. Cabe aclarar que esta fue la última versión compatible con Windows XP. Un año después llegaría un servicio de suscripción el cual daría una nueva opción para utilizar Microsoft Office legalmente. Estoy hablando de Office 365, que brinda un servicio en el cual puedes usar los programas de la suite mensualmente en lugar de tener que pagar todo el paquete entero. Una ventaja que tiene esto es que se va actualizando periódicamente y no es necesario tener que comprar una nueva versión cada tantos años para estar a la última. Algo similar hace Adobe con Creative Cloud. Sin embargo, en este caso se sigue usando el sistema de lanzamientos tradicional. Después llegó Office 2013. La interfaz vuelve a ser modificada esta vez para actualizar el diseño a Modern UI, adaptando sus elementos junto con Ribbon. Esta versión trae varias funcionalidades relacionadas a la nube y a la conectividad. Integra una función para guardar todos tus documentos y algunas configuraciones a la nube, dando así la posibilidad de iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft nativamente en todas las aplicaciones. Con respecto a eso, también se agregó integración con Skype. Cuenta con una tienda de aplicaciones la cual permite descargar e instalar ad-ins sin salirte de alguno de los programas. Otras características destacadas son la posibilidad de editar PDF en Word, varios efectos nuevos de diseño para documentos e incluso la incorporación de Link, un programa para realizar videoconferencias en grupo, destinado a empresas. Dos años después, llega Office 2016. Tanto el título como el contenedor de botones reciben el color de cada aplicación, por ejemplo Word adapta su color azul, mientras que Excel lo hace con el color verde. Fuera de la estética también incorpora como novedad el cuadro de preguntas, también conocido como Telme. Y finalmente llegamos a la última versión, Office 2019. Con respecto a otras versiones recientes, esta no trae muchas novedades. De las que hay se pueden mencionar compatibilidad con Windows Ink, nuevas animaciones en PowerPoint y nuevas fórmulas para Excel. A diferencia de otras versiones, esta última solamente recibirá 7 años de soporte en lugar de 10 como es habitual. De hecho, se rumorea de que posiblemente este sea el último lanzamiento como versión independiente, similar a lo que pasa con Windows 10. Tal vez el futuro sea tan solo Office 365, el cual se ha ido popularizando en estos últimos años. Y bueno amigos, aquí culmina este repaso por las distintas versiones de Office. Espero que te haya gustado este video. Si es así no olvides puntuar, comentar y suscribirte a mi canal.